Mi nombre es Catarina Rebolledo, soy la intrusora de Zumba. Yo hago clases de Zumba, para niños y para adultos, acá en el colegio y en otras empresas también. Bueno, más que nada incentivar a los niños a que bailen, a que tomen actividades físicas, porque eso les hace bien para su cuerpo, su crecimiento y su mente también. Y motivarlos con eso, que es tan lindo como la música y el baile. A que lo sigan haciendo quizás más adelante, cuando sean más grandes, que se motiven. Porque es divertido, porque puedo bailar mejor y porque la vida es simpática. ¿Qué has aprendido a bailar? El taxi. ¿Y qué te ha parecido el taller? Me gusta, es divertido. Me gusta, que mango, que suba la temperatura. Llamo y caballeros, gente de la zona. Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar. Que con ella no puedo, ella me va a matar. Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar. Que con ella no puedo, ella me va a matar. Me calienta el plazo en el cielo. Me pone como loco, con mí me pone mal. Me quemas con tu huevo.